¡HAPPY BEND DAY TO YOU! 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 ¡Feliz, feliz un día! ¡Feliz, feliz un día! 3 veces que me brinca por la cara Me parece alguien y yo conozco Porque está peleando por su marido ¡Feliz! 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 ¡Grabad a la mamá de… a la mamá de Salida! ¡Grabad ya era la marca! ¡Toma! ¡Toma que haya salido el video! ¡Grabad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Itoma! ¡Muy bien! ¡Hasta que no se llaman! ¡No se llaman! ¡La de la! ¡Muy bien! ¡Y qué cosas! ¡Muy bien! ¡Bien objetivo con miemata! No, 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 no. No, no, no.